¿Cómo analizan el partido? Este no jugó a atacar, sino a tratar de mantener el cero en su arco. Lo hizo bastante bien y se llevó un premio que quizá no se merecía. ¿Sorprendió un poco eso? No, no sabíamos. Jota nos había dicho que era un equipo duro, ordenado, que iba mucho al hombre y mucha fricción, así que estábamos preparados. Sabíamos que iba a ser un rival duro y, como te digo, es una pena que no lo hayamos podido ganar. Acá tiene que sacar a reversil otra vez la experiencia, lo que sucedió en Zapra, por ejemplo. Y sí, la verdad que sí, como vos decías, hay que apelar a todos, creo, no solamente a los jugadores con experiencia. Esto es un equipo y depende de todo. Se cometió un error y costó caro el gol del empate, más que nada. Una sola desatención. Y sí, digamos que sí, una pelota parada siempre es importante. A veces cometemos el error de perder marca y eso, y pasa lo que nos pasó en el gol de ellos. ¿Hay clic contra rivales que se cierran atrás por ahí? Sí, pero esto es así. Hay que tratar de buscar la forma de poder abrir el partido y sacarlo adelante. Este campeonato es duro, todos lo sabemos, y nada es fácil.